Ok Zarta, sip Zarta, sip Muy bien Muy bien, mi chica Mimo 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 Mimo, toma Mimo, toma Mimo ¿Qué tú quieres, premiar Zarta? Ay, cómo sabes dónde están Vamos a por un premio Baja Zarta, baja Sit Muy bien Muy bien No Muy bien Despacito, ¿eh? Zarta No, baja Baja Zarta Baja Sit 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 Siéntate Siéntate Muy bien Despacito Muy bien Despacito Ahora Ahora Mimo Quieto Fiera Quieto Mimo Quieto Ahí, muy bien Despacito, ¿eh? Mimo Venga Que miedo me das Muy bien Mimo Muy bien Muy bien Eh, eh, eh Mimo, Mimo Eso no No Zarta 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 Siéntate Zarta Siéntate Sit Zarta Sit Sip Bueno Bueno Va, uno cada uno, ¿eh? Mimo Mimo Despacito Muy bien, Mimo Siéntate, Zarza Sit, sit Sit, Zarza Sit No, sit Sit Zarza, ven aquí Siéntate 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 Zarza Zarza Otro besito Va, toma Muy mal, eh Mimo, guapo ¿Qué?